Una fuerte explosión se registró en un complejo de industrias químicas en la ciudad de Tarragona, al sur de Barcelona, la cual ha sido reportada por los vecinos de la zona. El incendio que inició aproximadamente a las 18.40 hora local se puede ver en videos que han captado diversos usuarios de redes sociales. Hasta el momento no se han reportado heridos y se presume que se trata de la empresa BASF, ubicada dentro del complejo químico más grande del sur de Europa. En este polígono se produce el 25% de la producción química de España y cuenta con un sistema de transporte de los productos por medio de tuberías que conectan al polígono por completo. Al menos ocho grupos de bomberos combaten el fuego en la zona y Protección Civil recomendó en su cuenta de Twitter que no se acerquen a la zona y se mantengan dentro de sus hogares con las puertas y ventanas cerradas para evitar inhalar lo consumido por el fuego a las zonas aledañas.